¡Suscríbete al canal! El Día Internacional del Adulto Mayor, festejando los 5 años de la creación de la canchita de tejo de Punta de Valdés, algo que capaz que nunca habíamos pensado que podíamos tener, y bueno, ahora la tenemos, la disfrutamos, la queremos mucho, porque es fruto del esfuerzo de años de trabajo, poquito a poquito, que todos estuvimos colaborando también, que eso está buenísimo, se ha hecho un trabajo en conjunto, donde la Intendencia ha estado colaborando, donde la gente del pueblo, ya sea con una donación de una bolsa de Portland, o algo que se pidió en su momento para poder construir esta cancha, y bueno, hoy estamos disfrutando, encontrándonos acá, mezclándonos, porque bueno, hoy este torneo tenía la particularidad de integrarnos, Punta de Valdés con Libertad, en Libertad se construyeron dos canchas de tejo, en conjunto con la Asociación de Jubilados y la Plaza de Deportes, y bueno, ellos pensaban también, que allá en Punta de Valdés se juega, y qué lindo que está, y acá en Libertad no tenemos nada, bueno, en Libertad también hay, también se empezó a jugar, y esto es lo que permite que el deporte en las personas mayores crezca, que podamos encontrarnos, que tengamos un motivo para salir, que tengamos un motivo para decir, bueno, tengo ganas de ir a jugar al tejo, de encontrarme con gente, de seguir practicando este deporte, y eso es lo que vale, de todo esto que estamos haciendo hoy, tener ganas de vivir la vida, nada más y nada menos que eso. Yo me emociono, así que yo también, no voy a decir más nada. Hace muchos años que promuevo el deporte de las personas mayores, me apasiona, me encanta, y que bueno, suceda esto, para mí es un anhelo y una alegría. Le voy a pasar el micrófono, porque ya estoy. A Matías, el alcalde de Libertad recién electo, tenemos al intendente de San José, Pedro Videgain, que nos está acompañando, Luis Peñerúa, Alfredo de Andrea, y bueno, toda gente que está acá en el pueblo, que siempre está colaborando, que siempre está dando una mano. Y bueno, paso el micrófono para que digan algunas palabras. Gracias. Felicitar a Cristina, pero sin duda que Cristina sigue trabajando, porque ha encontrado en todos ustedes una respuesta. Es muy importante lo que mencionaba ella, que lo importante es que ustedes se prendan este tipo de actividades, que de repente ustedes no lo perciben, pero nosotros que lo vemos de afuera, vemos que es un mejor medicamento que el que por ahí otros tienen la opción de consumir o de tomar para algunas nanas. Porque si ustedes están distraídos en estas cosas, se olvidan del dolor en la rodilla, del dolor en la cadera, de la vista, del oído, de todas esas otras nanas que se van apareciendo y es por tener tiempo sin actividad. Así que la felicitación para Cristina, el agradecimiento al intendente que se hizo presente, a Luis, que sabemos que cada vez que hay una cuestión de esta, está la orden, de Alfredo, que es el edil de aquí de la zona. Así que bueno, a seguir adelante y cada vez que tengan este tipo de actividades nos van a encontrar a la orden. Muchas gracias. Escucha a alguien que se emociona es porque hay sacrificio, dolor, responsabilidad y no es poco, no se da todos los días. Y mucho más cuando venimos y vemos un grupo de gente como la que estamos viendo, nos damos cuenta que nosotros como gobernantes de turno tenemos que seguir apoyando este tipo de cosas porque es la mejor inversión que puede hacer una intendencia, es colaborar con la sociedad. Y esta sociedad muchas veces en algunos momentos ha quedado reprimida y bueno, estamos convencidos que con unos pocos pesos, nosotros créanme que como intendente firmamos muchas veces mucho más dinero para otras cosas y después vamos a verla y no está. Acá se firmó, se vino y está hecho. Entre todos, que es lo más importante, no pierdan eso de vista, que los grupos son los que rinden y los que logran después las satisfacciones y los premios son estos, tener las cosas y tener el apoyo. Vinimos con mucho gusto, les agradezco la invitación y siempre vamos a estar a la orden, tanto la Junta Local de acá de Punta Valdez, el Municipio de Libertad y la Intendencia. Disfrútenlo. Gracias. 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 Gracias.